Tuluá se prepara para el quinto Simulacro Nacional de Gestión del Riesgo. Esta entidad se encuentra adelantando acciones para evaluar las condiciones de seguridad de varias entidades en el municipio. El Simulacro Nacional de Gestión del Riesgo es un programa del Gobierno Nacional que busca que las personas estén preparadas para asumir con tranquilidad y mesura un desastre natural. En esta ocasión el municipio de Tuluá se prepara para realizar la quinta versión de este importante simulacro el día 26 de octubre. Básicamente lo que requerimos es que se inscriban porque nosotros necesitamos consolidar una información, poder hacer una evaluación real en el municipio y entre más entidades públicas, privadas, descentralizadas, entidades organizadas que quieran hacerlo, es importante para nosotros porque esto nos va a dar realmente un consolidado de cómo estamos y cuál es nuestra capacidad de respuesta. La invitación es a que todas las entidades se decidan a evaluar sus condiciones de seguridad ante desastres naturales para que estén preparadas en caso de un hecho real. Las entidades, empresas, cuadras o agrupaciones de personas que deseen saber cuál es su capacidad de respuesta ante una emergencia pueden inscribirse en las oficinas de la Alcaldía de Tuluá. Todas las entidades que quieran participar, que deseen participar en el simulacro, pues lo deben de manifestar a la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Tuluá, aquí en la Alcaldía, traiendo un oficio donde dicen qué entidad es, qué es el proceso que quieren hacer, evacuación, atención de víctimas o cualquier otra cosa que quieran evaluarse y el número de contacto. Eso es importante porque con esa persona vamos a coordinar el evento como tal. Este simulacro será lo más real posible y contará con el apoyo de varias entidades de seguridad del municipio tal y como lo harían en un caso real. Invitamos a toda la comunidad a evaluar qué tan preparados están en el tema de prevención ante una emergencia.